Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Puri explota como Saki-saki Prendes los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wizzy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh This jay's srx Careful when you come through my way My body already know how to play With work and keep it tight everyday And I-I-I-I know you need a taste And I-I-I-I- cigarettes Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh Get it well done Ancient on the mound Make a girl wanna run And I keep moving til the sun comes out Porque I'm in the party Y eso fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me What my tacky-tacky wants Yeah, my tacky-tacky get on Láidame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky Tacky-tacky rumba I am music, I am flows Tacky-tacky Tacky-tacky